Por tonterías, en mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme, que de mi te cansaste Y yo no entiendo, si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida, por Dios que no lo entiendo ¡Ay, Dios feliz! ¡Exclusivo! Sé que no soy, el lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy, aquel que te quiere tanto Sé que no soy, el master o el que te llena de detalles